¡Suscríbete! Un show diferente hoy, show distinto Estamos esperando a 45BS que viene con Liz también a cantarnos Y los muchachos de Dutch Dominican que están también por aquí ya en el estudio En este día de hoy, un día bonito, agradable Está como para uno compartir Quiero tocar un tema sobre los productores de shows de televisión Específicamente los dominicanos que son los que conozco aquí en el área de New York Es lamentable lo que pasa con muchos de ellos muchas veces Somos compañeros, eso pasa con muchos blogueros también Que se piensan que ellos llegaron al negocio de la televisión hace bastante tiempo Y por eso se mantienen, por eso tienen sus comerciales Por eso se han dado a conocer Porque llegaban un tiempo en que la economía estuvo muy buena Pero no es porque sus shows tengan la calidad que merecen Y no lo estoy criticando en ningún momento en específico Sino porque a veces llegamos a lugares donde vemos a los productores Es tratar de imponerse sobre lo demás Y da pena que eso siga sucediendo Primeramente llegan a los lugares como que son los únicos Que son a los únicos que hay que darle una preferencia Que son los únicos que merecen una entrevista Llegan de último o son los primeros que quieren hacer Lo que los demás deben de hacer también Es lamentable Y aparte de eso vuelvo y digo Son productores y llegan, no tienen la presencia Que es muy importante, eso es muy importante Cuando usted es un productor de televisión O es un bloguero que ya es conocido Usted le da la imagen a su show O a su página Desde que la persona lo vea a usted La persona saca conclusión de quién es usted Así que lamentable Pasó un caso con uno de estos productores Esta semana de televisión Había una conversación entre amigos y eso Había una actividad Y él llegó y porque él es fulano de tal Y su show tiene cierta cantidad de años Y es conocido Él se metió en la conversación Se llevó a todos los muchachos la conversación Porque había algo que hacer Él de su show Pero las personas que él utilizó No son parte de su show Pero él utilizó la autoridad de él Y los años que él tiene haciendo televisión Es lamentable que eso suceda Y que siga sucediendo A mí no me ven muy comúnmente Por aquí de New York Aquí en New York No porque yo venga de Conérico Yo vivo en Conérico No me ven muchas actividades Por eso mismo Para evitar a veces Ver alguno de ellos Y ver los pedantes Son tan pedantes Que a veces Caen en lo vulgar Caen en lo vulgar Son personas que No tienen el concepto De lo que es hacer televisión Y vuelvo y digo Están en televisión Porque llegaron hace muchos años Y se han mantenido Gracias a los comerciales Y comerciales que a veces ellos Como dicen Como en el buen dominicano Que por chelo Por intercambio Ellos lo aceptan Así que lamentable Yo espero que esas cosas Cambien en New York Este show Sale por internet ahora Pero pronto va a salir Por televisión convencional también Y nos vamos a ver la cara Muchas veces Y no tengo nada Contra ninguno de ustedes Simplemente vamos a ser Un poco más profesional Y hacer la cosa Un poco mejor Y al que le pique Ya sabe lo que tiene que hacer Díselo Linares Si es que salen No quiso salir El que le pique El que no le pique Seguimos con el contenido De Somos Latino VIP Por ahí vienen Las chicas de Miss Migrantes 2012 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!